Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal de Lenor.com.de. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos las informaciones a nivel local. Un grupo de personas realizó en la mañana del lunes 11 de marzo una ocupación de terrenos en la zona de Las Guasumas, este municipio de San Francisco de Macorís, ya que les habían dicho que los terrenos no tienen títulos. Señalan que están en los terrenos porque los familiares de un supuesto dueño de los mismos se han aceptado en la zona y advierten que no saldrán hasta que aparezcan los títulos originales y que si no aparecen estos terrenos serán de ellos. Estos terrenos tienen problemas y no tienen títulos. ¿No tienen títulos entonces? ¿Quién ha informado eso a ustedes? La familia del dueño. ¿La familia del dueño? Claro, que están metidos aquí en la tierra también. ¿Y qué se supone que es el dueño? Uno que está en Nueva York. ¿Cómo se llama? No les sé decir bien el nombre, pero... ¿Qué cantidad de terrenos hay aquí más o menos? No les sé decir. Lo que sé es decir que habemos más de 500 padres de familia que estamos metidos aquí atrás de un solaico cada quien. Y si te presentan títulos originales, inmediatamente nos salgamos. ¡500 padres de familia! Muy bien. ¡Una zona! 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 337 teléfonos en procesos de investigación de los distintos casos manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018. Este dato sale a relucir en medio del escándalo suscitado la semana pasada por el espionaje de velado contra la Presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito. El año pasado, los juzgados de instrucción y oficinas de atención permanente de las jurisdicciones del Distrito Nacional y de los municipios de Santo Domingo Este y Oeste conocieron 12.889 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 12.754, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial. En nuestra sección de farándula, el ex pelotero José Canseco explotó en las redes sociales en la noche del pasado domingo, al escribir varios tweets en los que se alega que el también ex pelotero Alex Rodríguez engaña a la cantante y actriz Jennifer López. Curiosamente, el pasado sábado, Jennifer López y Alex Rodríguez compartieron en las redes sociales una foto en la que se observa las manos de ambos y en el dedo anular de ella tenía puesto un anillo de compromiso. El dúo Los Pepes, conformado por Doble T y El Croc, llegó a su final después de 15 años. Así lo revelaron los exponentes urbanos. Explicaron que tienen un contrato con Carlos Pautista, también manager de Mozart La Para, por lo que el acuerdo está casi finalizado. Es por eso que cada uno tomará su camino. El croc continuará en la música y a principios del mes de abril, lanzará su proyecto, mientras que Doble T, desencantado de la música, se alejará de esta y continuará con sus negocios. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal www.terrenor.com.do Antes de finalizar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales www.terrenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.